¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos, camino a encontrarnos con dos suscriptores, dos amigos, Nico y Matías. La idea es hacer una pequeña vueltita hasta el Carmen, Jujuy, que son aproximadamente unos 75 kilómetros por la quebrada, un lugar muy lindo. Yo la he hecho, pero hace mucho y no completa, sino hasta la mitad. Así que bueno, loco, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.